El creador de solo porteros es Javier Sánchez Brotó, exportero profesional del Real Zaragoza, Málaga, Villarreal, Getafe, Murcia o Celtic de Glasgow. Este proyecto arrancaba en 2001, con un pequeño local en Zaragoza y tan solo dos empleados. A lo largo de los años hemos ampliado nuestros horizontes, creando campus, clinics, escuelas y cursos destinados a los porteros y jugadores de fútbol. La evolución de solo porteros ha sido vertiginosa durante estos últimos años. Hoy por hoy, solo porteros cuenta ya con una plantilla que supera a las 45 personas. Solo porteros se ha convertido en un referente no solo en el mundo del portero, sino en el sector del fútbol en general, siendo el número uno nacional en ventas de guantes de portero, botas de fútbol y en tan solo un año en zapatillas de fútbol sala. Proyecto que lanza solo porteros, proyecto que lidera. Nuestros productos pueden ser adquiridos mediante cuatro vías de venta. Nuestras tiendas en Barcelona, Valencia, Madrid y Zaragoza. Nuestro call center, con un asesoramiento personalizado y expertos en los productos. Nuestros catálogos físicos, repartidos y enviados gratuitamente a los domicilios de nuestros más de 70.000 clientes. Soloporteros.com, nuestra propia solución de e-commerce con un tráfico de 12.000 visitas diarias, generando el 60% de nuestra facturación total. Hemos creado la mayor comunidad online del mundo del fútbol. Estamos presentes en las principales redes sociales, donde ofrecemos a nuestros miles de seguidores, información, promociones exclusivas y servicio de atención al cliente. El número de nuestros seguidores crece constantemente. La gran comunidad de soloporteros se reúnen no solo en internet, sino también en los numerosos eventos organizados a lo largo del año. La batalla de soloporteros. 600 porteros se reúnen para competir en un formato de juego patentado lleno de adrenalina y emoción. Porteros amateurs de todas las edades y profesionales de la liga BBVA son partícipes de este día tan especial. Campus de élite. 11 campus de verano repartidos por toda la geografía española, a los que acuden 700 niños. Como novedad, dos campus en el extranjero, donde combinamos aprendizaje de idiomas y técnica de juego. Nuestras escuelas. Que se llevan a cabo semanalmente durante todo el curso escolar en 13 ciudades españolas. Nuestros clínicos. Que aprovechan periodos vacacionales del calendario escolar para hacer entrenamientos específicos. Goalkeeper Coach. Nuestros cursos para entrenadores de porteros. Formamos a los profesionales del entrenamiento de porteros del mañana. En busca del portero del futuro. Una gira nacional en la que desarrollamos castings por toda España. En busca del mejor portero al que dar una oportunidad inigualable para desarrollar su carrera. El ganador, escogido entre más de 4.000 aspirantes, fichó por el Málaga Club de Fútbol, equipo de primera división de la liga española. Estos eventos son posibles gracias a nuestros patrocinadores, que han colaborado y confiado en nuestras iniciativas. Firmas como Adidas, Nike, Nacex, Yahoo, Expo 2008, Marca o BBVA entre otras. Jugadores profesionales han estado en solo porteros, presentes en nuestros eventos, concediendo entrevistas exclusivas, comprando en nuestra tienda o personalizando su material en nuestras instalaciones. Hemos aparecido en radio, prensa escrita y en televisión. Grandes marcas, como Nike o Adidas, han realizado presentaciones de producto en nuestras tiendas, con la presencia de jugadores de talla mundial como Xavi o De Gea. Solo porteros, más que una tienda.